El secretario de Educación Omar Prada respondió a las inquietudes de los personeros estudiantiles de los colegios oficiales, quienes lo esperaban desde muy temprano. Ante esto dio a conocer lo hablado con los estudiantes. En estos momentos nos encontrábamos reunidos con los personeros estudiantiles, que ha sido un trabajo muy importante que hemos venido desarrollando con ellos y ellos son nuestra ayuda fundamental en sitio, en cada institución educativa, para que este proceso de retorno a la presencialidad se dé de la mejor manera. Y siempre he dicho, en forma gradual y responsable y de forma segura. Y eso es lo que hemos venido hablando con ellos. Firmamos una tasa de aproximadamente un mes, donde establecimos una serie de compromisos y los vamos a cumplir y los estamos cumpliendo. Y esos compromisos tienen que ver con todo el tema de retorno a la presencialidad. El titular de esta dependencia habló sobre los compromisos pactados con los personeros de la ciudad meses anteriores. Tenemos 107 sedes educativas que el 100% no vamos a poder impactar. Entonces estamos trabajando gradualmente, ir adecuando y van retornando los niños. Pero ojo, manejando el distanciamiento, manejando el aforo, un metro de distancia, salones que teníamos 40 estudiantes van a pasar a tener 18 o 20 estudiantes. Pero ya los modelos pedagógicos están contemplados para que estos niños que estén en la presencialidad, al igual que los que están en la virtualidad, tengan sus clases en debida forma. Hasta el momento, la mayoría de los colegios públicos en Barranco Bermeja se encuentran en fase de preparación y disposición de los protocolos de bioseguridad en las aulas. El equipo de Enlace Noticias estará al tanto del retorno escolar en las instituciones oficiales del puerto petrolero.